Más dudas que respuestas dejó entre el grupo de concejales la intervención que hiciera en una de las sesiones el gerente del SIET, Servicios Integrados y Especializados de Tránsito y Transporte, Álvaro José Ospina, entidad que, por concesión, maneja varios servicios del tránsito en la ciudad. El concejal Marcel Fernando Vargas destacó como un hecho positivo el que el SIET haya decidido suspender las fotomultas mientras el Congreso se pronuncia frente a la sentencia de la Corte. Lo informa que muy claramente ellos prefieren parar el tema de las fotomultas hasta tanto no se pronuncie el Congreso de la República reglamentando pues cómo van a identificar al conductor o al presunto infractor. Según el concejal, los permisos que tiene el SIET sobre la cantidad de puntos para las fotomultas no son claros. Referente al permiso que debe tener por parte del INVIAS el SIET Cartago para poder operar la fotomulta. Me envió un permiso donde solamente hay tres puntos y él informa que tienen autorizados cuatro o cinco. Estamos esperando pues que nos envíe esos otros documentos. Para el concejal, no es legal que desde el punto de las fotomultas se informe por radio a los guardas para que aborden a un conductor que ha cometido una infracción. Yo me basé en la resolución 718-2018 y lo confronté en esa parte porque son dos cosas muy diferentes. Una cosa son los dispositivos electrónicos automáticos y otras cosas son los dispositivos electrónicos que operan de forma manual. En los dispositivos electrónicos automáticos no se entrega en el sitio el comparendo. Mientras que los dispositivos de velocidad controlados de forma manual es un agente de tránsito en un lugar visible donde por medio del aparato le mide la infracción o la velocidad y más adelante se le establece el debido comparendo. Otro punto que los dejó preocupados es la diferencia de cifras que maneja el secretario de tránsito frente a las del SIET. Otro dato que me causó sorpresa es que el director de tránsito estuvo días antes acá y nos informaba que el SIET Cartago le dejaba un 25% de la operatividad. Y ayer nos informaba el gerente del SIET Cartago que lo que deja es un 40%. Entonces no encuentro pues, o sea la diferencia siempre es mucha, del 25 al 40%, entonces esperemos saber en el informe que es lo real. En menos de 10 días los concejales recibirán un informe escrito por parte del gerente del SIET en el que esperan estén clarificadas todas estas dudas. Esperamos que en el informe al cual debe hacernos llegar dentro de 10 días, pues venga soportado jurídicamente para nosotros salir a dar la información con claridad a la comunidad cartagüeña y que quedemos todos tranquilos frente a la operatividad del SIET Cartago y algunos procesos los cuales realiza la ciudad. En conclusión, tanto el concejal Marcel Fernando Vargas como sus demás compañeros no quedaron satisfechos con las respuestas dadas por el funcionario. Yo soy una persona que antes de venir a preguntar algo voy, consulto la norma, me preparo, leo, trasnocho consultando para que él me dé una respuesta y sin ningún sustento jurídico o nombrándome una ley me diera una respuesta y me dijera que estaba equivocado. Entonces de mi parte yo no quedé muy satisfecho con las respuestas que me dio.